Yo empecé cocinando, me fue muy bien cocinando desde muy joven porque yo estudiaba y trabajaba. Yo dije, marica, lo que estudio lo tengo que aplicar de una. Mi papá me dio la opción de poder hacer unos cursos de cocina en Europa, en Londres específicamente, y ahí me tiré a estudiar, digamos, a estudiar unos cursos y ahí, marica, me fui para la cocina de una. Como que el negocio con mi papá fue, usted págueme la escuela y yo miro cómo me defiendo allá, que para mis polas, que para lo que yo quiera, pues voy a camellar. Entonces ahí empecé a entrar a un grupo como que tenía varios restaurantes y me fui moviendo en varios, hasta que ya tenía creo que 21 años y coroné un trabajo ya de como de segundo chefe en un bistro francés. En una staff party, como en una fiesta de los empleados, era en un club que se llama The Edge, ahí en Soho, y este man se enfermó, Alessandro se llamaba él, se llama él. El marica se enfermó y no pude ir a mezclar. Y yo pues alcé la mano, como siempre, a ver si la cago o no. Y marica, yo le dije a un amigo mío, venga, présteme su iPod, yo pongo el mío, conectamos los dos iPods, marica, y dele play y baje y suba el fader. Y tiré como tandas mías y del man, pues dejaba, o sea, ya había de todo. Y usted buscaba la canción así como un disco y le daba play, subía el volumen y tal, y buscaba. Y ese fue mi primer toque, pues bueno, no profesional, pero marica, la fiesta mela. Rasca, pelea, todo pasa. Reverse, reverse. Cha-cha, nao. Cha-cha, nao. Cha-cha, nao. Cha-cha, nao. Turn it back. Turn it up. Take it back, yeah, yo. Chew up, too. Chew up, too. Fight for this car. That's what I'm talking about. Cha-cha, nao. 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 La experiencia en la mesa cambia, como la quesadilla grande crocante y la corte una en la mesa, eso suena, y la gente, uy marica, uy quieto, están probando y ahí cambia. Yo me soño un tema perro y me lo soño, lo que yo le digo, yo pruebo algo rico y me da otra vuelta, sí, emoción. Si lo ponemos en escala, pues es igual, y he tratado de hacer los dos iguales. Obviamente ya llega un tema de economía, de vida y de familia, pues hay que escoger, bueno, y vamos en la cocina, hay más experiencia, y me ha dado más cosas en la cocina que ser artista. Y es que, además que los jóvenes ahora son más, yo los veo más parados, como más enfocados en lo que quieren, es como seguir esa vuelta. Yo lo hice y voy con eso hasta la muerte, como lo que me gusta, ahí voy, bueno. Y es como enfocarse, sí tener mucha disciplina en lo que uno hace, porque creo que eso es lo que se va a ver, y siempre como que buscar un estilo. Y para mí, pues, la moral está siempre, visualizar. Creo que el tema está en visualizarse uno a dónde quiere estar, y por más que lleguen cosas malas, huevón, hay que pararse. Usted le pega, se para, le pega, se para, 20 veces, huevón. Pero si es que está enfocado, creo que va.